¿Qué pedo caras de un chupé? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Estamos muy emocionados, ahí está Dija, que el que no sabe decir es Brad Pitt, que ahora ya lo dice un poco mejor Pero en este noticiero tenemos muchas noticias importantes y relevantes para el mundo de los videojuegos Como que va a haber un evento de Batman en Fortnite, muy posiblemente Como un juego quiere combatir contra el calentamiento global Y como la E3 se va a convertir en Coachella Así que nada, a darle con el video La primera, como te dije y la que más te interesa seguramente es el evento de Batman en Fortnite Y es que, pues los dataminers como siempre nos dan las cosas anticipadamente, se los pidamos o no Pero siempre se agradece, muchas gracias Si tú eres un dataminer, te lo agradezco, gracias Y a veces estoy imputado contigo porque hay veces que no quiero saber Porque me emociona mucho saberlo cuando es de manera oficial Y pues así me hago de especulaciones Y cuando sale el producto final y yo ya había pensado en algo mejor y sale más feo Pues te decepcionas Pero esta vez parece que todo apunta a que sea bien Porque hasta hay imágenes y todo El evento de Batman en Fortnite se debe a su 80 aniversario Batman ya está bastante, bastante viejito Pero van a llegar muchos objetos de Batman a Fortnite Y según esto, aparte de los objetos como el Batarang o la pistola, el Hook de Batman También se va a convertir Tilted Towers o Pisos Picados en Ciudad Gótica Y también va a haber eventos que vas a pelear contra el Joker y etc, etc, etc Entonces si esto es real, la verdad es que se viene bastante bueno Y eso sí lo voy a jugar porque Batman sí me gusta mucho De hecho ustedes no lo pueden ver pero aquí tengo un Batman puto enorme Pero neta está como así, o sea por eso no está atrás porque neta no cabe Pero pronto lo tendremos atrás cuando nos cambiemos de set para la segunda La siguiente noticia tiene que ver con Dragon Ball FighterZ Este juego de peleas que neta me encanta y es un gran, gran, gran juego Que va a recibir a Gogeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin el 26 de Septiembre Así que ya sabes si quieres jugar con Gogeta el 26 de Septiembre va a estar disponible para ti Todavía no anuncian cuando sale Broly Porque ya hay un Broly, el que todos conocemos y amamos Y el de la película que acaba de salir también va a salir en Dragon Ball FighterZ Entonces el nuevo Broly todavía no se sabe cuándo será su fecha de lanzamiento Pero nosotros tenemos un Broly aquí que está muy bonito El Capitán Obvio ha regresado Y es que Matt Biner, el desarrollador de A Robot Name Fight Que es un videojuego que está en la eShop Pues se dio cuenta de algo muy, muy, muy obvio Que es cuando bajas el precio de algo pues obviamente lo compran más Su videojuego estaba a 12 dólares y lo bajó al precio de 2 dólares nada más Entonces al hacer esta reducción de precios Las ventas aumentaron en un 1500% a la verga O sea estoy de acuerdo con que es algo obvio que si bajas el precio Pues van a aumentar las ventas pero un 1500% está muy, muy cabrón Entonces ya saben Los desarrolladores si quieren vender más bajen sus juegos de precio Y él dijo que ya con eso que vendió le es suficiente para seguir desarrollando videojuegos Así que compren su videojuego solamente a 2 dólares Otra persona que también te puede regalar juegos de esta manera es Napkin17 que nos dice Hola Durán, hola Waffle Los invito a que me sigan en Mixer como Napkin17 Y Youtube como Napkin Voy a hacer streams de Minecraft en los dos canales Y cuando tenga 2000 en cada cuenta Regalaré un Minecraft de Bedrock Edition Mándales saludos a Don Chawis El Cacas Hola El Cacas Don Chawis Entonces ya saben Vayan a ver a Napkin17 A su canal de Mixer Y a su canal de Youtube Esto no es noticia Solamente es que salió hoy el trailer Y estoy muy emocionado por el Link's Awakening Que va a salir El remake de este juego La verdad se ve bastante, bastante bonito Me gusta mucho el estilo que tiene Nos sacaron un nuevo trailer de la historia Con una canción bastante, bastante padre Que es una reinterpretación de Ballad of the Wind Fish Que es una canción que ya estaba Pero a mi me gustó bastante como lo hicieron Y le metieron una voz bastante, bastante bonita Así que va a salir este juego Por favor pongan en los comentarios Y denle like a un solo comentario Sobre que si quieren que haga stream de este juego El día que salga Porque ahora me daría mucho gusto hacerlo Me gusta mucho la franquicia Me gusta mucho el juego Y estaría padre hacer un stream sobre esto Protesta de jugador contra los eSports En específico contra la regulación de Japón con estos Y es que pues Él tiene un poco de razón Y también está un poco mal Yo digo El jugador es Josuke Momochi Que acaba de ganar el torneo que se hizo de Street Fighter V Que es parte del tour de Street Fighter V Que fue en la Tokyo Game Show Este torneo te daba un premio Nada más y nada menos que de 46 mil dólares Los cuales Momochi solamente cobró 556 dólares En señal de protesta contra lo que está haciendo Japón Regulando a los jugadores de los eSports Porque hicieron una organización Que determina si tú eres un jugador profesional O no lo eres Y si lo eres te da una licencia De jugador profesional de eSports Él no está de acuerdo con esto Él le dice que tendrían que tener una mejor regulación Que las leyes que implementa esta organización de eSports en Japón No son buenas Que están bastante, bastante mediocres Que no le gustan Y que como señal de protesta Él prefiere no cobrar nada Y estar fuera de la asociación A pertenecer a una asociación mala Me parece una protesta bastante buena En la que el único afectado es él Y creo que así deberían ser todas las protestas Pues contra cosas Pero pues también lo veo un poco tonto Porque no creo que cambie nada solamente por esto O sea, sí va a sonar el caso Si está llegando a lugares muy lejanos Como México, por ejemplo, ahorita Pero creo que también puedes hacer otro tipo de protestas Y aliarte con más personas Para cambiar este régimen que no te parece Quachela 2020 en la E3 Si es que los desarrolladores de este evento Quieren que todo sea pues más Como te lo estoy diciendo Como un festival Un festival en el que vayan influencers Que haya experiencias Que veas a celebridades Que muchísimas cosas Y también tienen planes muy buenos Pero los influencers y eso Pues puede que a algunos les interese Y a otros pues les valga madre También están pensando en llevar a celebridades Dieron un ejemplo de esto Como llevar a jugadores profesionales de la NBA A probar el nuevo juego de básquetbol Que esté en ese momento O cosas así de ese estilo Por ejemplo, igual Llevar jugadores profesionales de fútbol A jugar pues el nuevo FIFA Etcétera, etcétera, etcétera Y también dieron propuestas buenas como Puede registrarte con una aplicación Para que puedas probar los demos que están ahí O entra a conferencias O etcétera, etcétera, etcétera Para que no tengas que hacer filas enormes Y no pierdas tu tiempo Y puedas disfrutar de todo el evento como tal Eso me pareció una aplicación totalmente razonable Y también dijeron que Están pensando en hacer las filas Para entrar a este tipo de demos y demás Con entretenimiento Es decir, que haya algo que puedas hacer En lo que llegas al demo como tal Así que me parecen muy buenos Los planes que tienen para la E3 A mí me gustaría mucho ir Pero, espero, espero poder ir pronto Porque neta está cabrón Y neta siempre he querido ir a la E3 Y con este canal, con este proyecto Y con ustedes Puede que lo consiga algún día Pero los que quizás también vayan a la E3 Son los siguientes enchufes dorados Que me dicen ¿Qué onda wefra de juegos? Nomás quería decirles a los waffles Que se suscriban a mi canal Ya que tenemos pocos subs Nuestro contenido es muy bueno Nuestro canal se llama CFA Films Por si no lo encuentran Es un logo que dice CFA Con color negro Gracias Pues nos dejas su link Te lo voy a dejar aquí Para que lo encuentres más rápido Suscríbete a CFA Films Es un proyecto bastante bueno De unas personas bastante jóvenes Suscríbanse y denle like El evento de The Last of Us 2 Durará más de 3 horas Y esto impresionó a muchísimas personas Pero aguas Con cuidado Todos tranquilos Porque no va a durar 3 horas el gameplay No van a jugar 3 horas así completas Así de Ah pues vamos a hacer un stream directo de 3 horas No, no, no Es una conferencia de prensa Lo que quiere decir Que van a mostrar un poco de gameplay Un poco de desarrollo del juego Van a hablar un poco con la audiencia Si van a mostrar un poco del juego Como tal O sea alguien ya va a estar jugándolo Yo creo que van a mostrar Alrededor de 10 minutos 20 quizás No creo que más Nos van a dar detalles de la historia De cómo llegaron los personajes ahí Muchas cosas muy interesantes Si eres un fan de la franquicia Pero si tu objetivo es conocer Completamente cómo va a ser el juego Y esperas 3 horas de juego seguidas Pues no lo pienses Porque no va a pasar Porque ya dijeron que no va a suceder Así que Esténse pendientes Porque este evento va a estar El 24 de septiembre disponible Para que lo vean Rockstar hizo su propia Plataforma de videojuegos en PC Y te regala el grande Fauto San Andreas Por solamente suscribirte Así que vayan Y háganlo Solamente tienes que descargar El runner de Rockstar Para jugar esto Lo descargas Haces una cuenta Y automáticamente Tienes el GTA San Andreas Gratis Para PC Entonces la verdad Es un juego bastante bueno Un juego que jamás va a pasar de moda Un juego que te detiene bastante Y este Este launcher de Rockstar Puede significar La llegada del Red Dead Redemption 2 Para PC Con gráficos Ultra Mega Pro Master Revolucionarios Para todos Para que veas La caca del caballo En Super Mega HD Entonces Ya sabes Baja el launcher de Rockstar Para tener GTA San Andreas Gratis Este juego Lucha contra el cambio climático Como uno de los grandes Y es que Football Manager 2020 Está harto De que el cambio climático Este afectando a tantas personas Y a todo el mundo En general Y por eso Está haciendo este pequeño cambio Para ayudar al planeta Se trata Nada más y nada menos De la presentación del juego Como tal En su versión física Ellos dijeron que el plástico Pues contamina muchísimo Con toneladas y toneladas de basura Y no quieren contribuir a esto Es por eso que van a hacer La cubierta como tal De un cartón reciclable El manual también va a ser De papel reciclado Y los discos Si te preguntas Que van a hacer con ellos Pues no tienen una solución como tal Pero van a decir En que puntos específicos Los puedes dejar Para que estos se reciclen Y no se acumule tanta basura Entonces Que gran hazaña La que están haciendo ellos Deberían hacer esto Muchísimas personas En la industria de los videojuegos Yo entiendo que la cajita esta Se ve mucho más bonita Donde quiera que tenga cajas Pero pues el planeta Se está muriendo Y si no contribuimos a esto Pues puede que ya Ni siquiera haya videojuegos Que bueno que están haciendo esto Y si te preguntas Si están diciendo Ah están ahorrando en gastos Nada más Y luego ya se pusieron a mamar Pues no Dijeron que los costos Aumentaron un 20% En la producción De todas las ediciones físicas Pero que esta solución Y este cambio Lo valía totalmente Así que Muchas gracias a ellos Por hacer esto Y muchas gracias a ti Por ver el video Pasemos a la parte de preguntas La primera es de M.A.T.T.D.X Y dice Decirle a Santi Que la chupe Pues bueno Santi chupala Boludo Eres un maricón No no es cierto Te amo La siguiente es de Lulu4hand5 Y me dice Wefari Que juego me recomiendas Que me compres de anime Seguramente no aparezca Pero pregunto Si apareciste Y te recomiendo bastantes De hecho Te recomiendo muchísimo Cualquiera de Naruto Ultimate Ninja Storm De hecho están ya en todas Las plataformas disponibles Creo Es de mis juegos preferidos El Dragon Ball Fighters Y pues muchos más La verdad Casi todos los juegos de anime Que son de pelea Son buenos La última es de BoweryRacer88 Y dice Pues yo creo que van a ser Prácticamente iguales Que ahorita Solamente que de los temas Que estén latentes En ese momento Por ejemplo De nuevos animes En el caso de Bandai O el mejor juego de peleas Visto hasta el momento De Dragon Ball O no sé Nuevas IPs que saquen O sea no puedo contestar Esa pregunta De una manera Pues concreta Porque no lo sé O sea no sé Que vaya a cambiar O sea probablemente Ya no existan los videojuegos No sé Que puede pasar Esto es más como Dos sugerencias Si no las quieres Está bien Solo te lo digo El canal de Wayfair Juegos No suena mejor Como Wayfair Games Si lo pensamos Yo también pensaba Que Wayfair Games Sonaba un poco mejor Pero como acabamos De sacar cajas Dijimos bueno ya juegos Porque los dos Estén en español Y la otra En vez de reenchufe Mejor el rey consola Pues me gusta más Rey enchufe O rey cuernito Hasta eso Y recuerda Solo son sugerencias Espero que lo pienses Y no te molestes No te preocupes No me moleste A mi me gusta más Pero es tu canal No el mío Solo lo digo Bye Pues bye Espero que te haya gustado Mi respuesta Lo de las empresas Estaba bastante Bastante difícil Así que no Dije algo Muy 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 Interesante Pero Espero que te haya gustado Espero que también Te haya gustado el video Como a todos ustedes Que le den like Se suscriban Y le den a la campanita Para que les diga De cuando subimos nuevo video Vamos a tener mucho contenido También mucho contenido nuevo Los esperamos aquí En WF de Juegos Los quiero Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!